Es un placer para mí transmitir a vuestra misericordia los acercamientos de su majestad el rey Hamad bin Issa al-Halifa y los acercamientos del prensa Salman bin Hamad al-Halifa, el prensa del prensa y el primer ministro. El Papa dio la bienvenida al nuevo embajador del reino de Bahrein, Muhammad Abdul Ghaffar. El embajador presentó sus credenciales al Papa en el Palacio Apostólico. Francisco regaló al embajador Ghaffar algunos de sus textos, entre ellos Fratelli Tutti y una medalla que marca el décimo aniversario de su elección como Papa. Esta visita se produce antes de que el Papa Francisco viaje a Bahrein del 3 al 6 de noviembre para clausurar el foro de Bahrein sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Gracias por ver el video.